¿Qué onda coquitrides? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal, bienvenidos a un nuevo video de DayR Survival en las misiones secundarias. En el día de hoy vamos a continuar, pero vamos a hacer yo creo que la misión de lo que sería... ¿Esto dónde me queda? Esto está hasta... ¡Uh! Chalas, está súper lejos. Bueno, esto se va a esperar un poquitito, lo de la cuarentena se nos queda pendiente. Vamos a hacer la misión de las gallinas. En esta misión, en el campamento, en el de Omsk, si recuerdan en el episodio pasado en donde encontramos al monstruo de Omsk, que, pues si no lo han visto ese episodio, aquí va a estar apareciendo en la parte inferior derecha, no, en la parte superior derecha, disculpen, ahí van a estar viendo el episodio pasado de las misiones secundarias y allí, pues, encontramos al monstruo de Omsk y lo matamos. Así que, bueno, vamos a tener que volver a Omsk porque tenemos que entregar gallinas. Se supone que ese campamento de supervivientes está jodido, está súper destruido, está súper en la shit, está prácticamente todo perdido. La vida es imposible ahí, así que vamos a tratar de ir a conseguir las gallinas, que creo yo ya sé dónde encontrarlas. Las gallinas, para los que se lo pregunten, las encontramos aquí en Tumen. Aquí en Tumen vamos a tener que ir a robarlas, eso es lo único malo, vamos a tener que robar, pero aquí es donde las vamos a encontrar, así que vamos rápido, rapidín, rapidín, al campamento de supervivientes para robarlas las gallinas y llevarlas a Omsk. Va a ser un poco complicado y tardó, sí, ¿por qué? Porque no tengo tanta gasolina. Pero no importa, vamos a ir al gallinero. El gallinero estaba en un amplio granero de madera. El edificio en sí era viejo y estaba en las últimas, pero cuando me acerqué noté que las paredes habían sido reforzadas con tablones nuevos. El fuerte e inconfundible olor delató de inmediato el propósito del granero, entrar en el granero. Me tapé la cara, no quería más motivos para pelear con los lugareños. Y me metí en el gallinero, la puerta estaba cerrada pero sin llave, estaba oscuro como la boca del lobo y las gallinas estaban dormidas, emitiendo ruidillos suaves y persistentes de vez en cuando. No había rastro de ningún vigilante. Gallinas 5 Ok, tenemos que volver ahora sí con el señor de Omsk, pero necesitamos principalmente gasolina, que no tengo para comprar. Oh rayos, no tengo para comprar. Oh mira, este traje se ve bien chido. Este traje. Uy, mil de escudo LOL. Se ve bien chido este traje. Armadura de quitina. ¿Se puede construir ese traje? A ver, tengo mis dudas. Ah, pues sí. Es el siguiente que vamos a poder construir si llegamos a nivel 81. Si es que no la cajeteamos y llegamos a nivel 81. Luego el de acero. Ándale, ajas, ajas. No, pues no, ahorita nos falta mucho para eso. Bueno, voy a tratar de equiparme lo básico, comida, algo de armas y tratar de llevarme, ¿cómo se llama? Piezas de bicicleta porque no tengo gasolina para viajar hasta allá. Entonces no quiero, no quiero quedarme a medio camino. Así que voy a dejar unas cuantas cositas por aquí. Yo creo que me voy a llevar nada más algún par de cosas, nada más. Esto por ejemplo lo dejo. El laca si me la llevo. No, espérate, el rifle ese. No, el rifle sí me lo llevo. Espérate, me equivoqué. Me he equivocado. A ver, ¿dónde está mi rifle? ¿Es este? Sí, es este. Voy a llevar uno de estos. Voy a tratar de llevarme también un poco de granadas, nada más de estas. Por si acaso tenemos que enfrentarnos contra alguien. Y de comida y eso. No, vamos a llevarnos más mejor. Entre más es mejor, más mejor, más mejor. Llevamos así otro poquitito. Sí, sí, unas cincuenta. Está bien. De comida llevamos creo que lo necesario, lo básico, lo indispensable. Voy a llevarme también un poquito de agua. Creo que es bastante agua esa que llevo, pero bueno. Vamos a dejar otro poquitito, nada más. Unas diez. Otras diez. Así más o menos. Sí, yo creo que así está bien. Vamos a llevarnos también las piezas de bicicleta. Que según yo sí tengo bastantillas por acá. Debería de tenerlas, ¿no? ¿Dónde están mis piezas de bicicleta? Aquí están. Voy a llevarme unas veinte por si acaso. Si es que me caben, ¿verdad? Si no, pues no. Vamos a llevarnos así. Ahí está, perfecto. Yo creo que con eso es más que suficiente. Así que hay que tratar de avanzar. Vamos ahí. O espérate, 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 espérate. Antes de avanzar hay que tratar de llevarnos también lo que serían los medicamentos estos. Para lo de la cuarentena. Por si andamos de una vez por ahí, pues tratar de... ¿Cómo se llama? De entregar esa misión. Ya que andamos de paso, pues ya. Hacemos dos misiones en uno, ¿no? Voy a reparar esto porque lo tengo súper dañado. Y voy a tratar de evitar atacarlo a los animales porque como traigo un poquito dañadas las armas no quiero que se me desgasten. Así que hay que tratar de evitarlos un poquito. Creo que así con eso es suficiente. Vámonos, let's go. Ahora sí. Vamos a hacer un viaje súper largo. Vamos a ver qué tan factible es irnos por aquí. A ver. Creo que sí. Por aquí. Bueno, básicamente eso. Hay que tratar de hacer las misiones secundarias. Y por ahí quería aclarar un punto muy importante. Por ahí un suscriptor... No sé cómo se pronuncia su nombre aquí en YouTube porque tiene un nombre un poco extraño. Pero lo voy a estar poniendo aquí en pantalla. Él, pues me dijo que él quería ayudarme. Su manera de demostrar el apoyo al canal, vaya, en términos monetarios. Quería regalarme la cuenta premium. Entonces yo le dije que estaba bien, que no pasaba nada. Pero que yo de igual forma la quería adquirir, la premium. Solamente que quiero pasar todo completamente, absolutamente todo. Las misiones, tanto la historia, todo, construir todo. Así como quien dice, sin ayuda del propio juego. Porque los que tienen la versión premium los van ayudando en cada campamento superviviente. O en cada punto seguro, no tengo idea. Pero por ahí, en alguna de esas partes siempre les ayudan a ellos. Entonces, yo por eso trataba de hacer esto yo completamente sola. Sin apoyo del juego. Para, eh, eh, espérenme, espérenme, espérenme. No me voy a equipar esto así, pero todo me voy a salir de la batalla. Este, y bueno. Él dijo que quería apoyarme de esa forma. Así que, pues, simplemente me dejó su, su, su ganación. Su, su, su apoyo. Eh, me, me donó lo que sería, eh, para el juego. Y aparte, pues, una cantidad extra. Y que la verdad le agradezco muchísimo. Sinceramente eso, pues, eh, apoya bastante al canal. Es algo que le agradezco mucho. Que aunque igual yo ya le había mencionado. Que yo lo pensaba adquirir de todas formas. Solo que estaba esperando a que, a que, a terminar. Vaya, todas las misiones y toda la historia y todo ese show. Pero simplemente quería agradecerle eso. Así aquí en video. Y aparte de que, bueno. Como se pueden dar cuenta. Obviamente ahorita no tengo lo que sería el premium. Para estas alturas él ya envió el dinero y todo ese show. Pero, eh, yo todavía no, no adquiero la premium. ¿Por qué? Por lo mismo. De que me quiero esperar un poquito. Para terminar toda la historia y todo ese show. Pero voy a utilizar eso para adquirirla. No se preocupen. Yo, yo lo voy a utilizar. Solo que si quiero terminar primero todo lo del juego. Espero que no me lo tomes a mal. O sea, no es porque ya me trancé el dinero. Así nada más porque sí y ya. O sea, no. O sea, la neta lo tengo. Lo quiero dejar ahí para, para, para eso. Para que cuando termine todo. Ahora sí adquirir la versión premium. Y jugar con el cuervo y así. O sea, o sea, seguir con los videos. Básicamente eso. Simplemente como que quería aclarar esa parte, ¿no? Espérate, no. Me estoy metiendo mal. Misión es aquí. Ok, ya casi llegamos. No está tan lejos. Y ya. Básicamente era lo que les quería comentar. Lo que les quería aclarar. Y aparte también de que, bueno, hablando en otras cosas. En el juego de Grim Soul. Sí lo voy a seguir jugando. Por ahí algunos me estuvieron comentando que sí lo voy a seguir jugando. Que sí ya no. Que no sé qué. Sí lo voy a seguir jugando. Y así. Pero necesito avanzarle por mi parte. Principalmente para, para avanzar en las misiones y así. O sea, como que no tiene mucho chiste. Nada más estar trayendo puros videos de donde farmeo y ya. O sea, como que no se me hace algo tan interesante o tan útil. Para que quede ahí como video. Así que básicamente por eso. Por eso lo hago así. Vamos a cortar un poquito de madera con la manopla. Ajas, no tengo. Pues bueno, me voy a dormir así. A ver si no me roban nada. Y eso. O sea, eso por parte de Grim Soul. Otra cosa también que les quería comentar. Que muchas gracias por el apoyo que le dieron al video de Bored Town. La neta. Pues sí tuvo bastantes visitillas. Y bastantes likes. La neta eso es algo que sí me sorprendió. Pero que a la vez me gustó mucho. Porque es un juego que no esperé que le fueran a dar tanto apoyo. Pero sí se nota. Además de que bueno, también. Aparte de los otros videos. Y de los otros juegos y así. También he estado viendo que sí le dejan su apoyo. Y es algo que pues sí les agradezco. Porque pues hace que crezca poco a poco el canal. Esta pequeña community que estamos formando. Pues va creciendo poquito a poco. Y se agradece mucho. Aparte de que ya casi llegamos a los 11.000. Que también eso. Eso está bastante cool. Es algo que también me emociona mucho. Que bueno. Ojalá y pronto lleguemos. Bueno. Para las alturas en las que estoy grabando este video. Ya casi llegamos a los 11.000. Ya casi. Ok. Vamos a reparar otra vez la bici. Pues nada mal. Ya llegamos a Omsk. Bastante. Entre comillas rápido. No se me hizo tan lento el trayecto. Entonces. Y bueno. Y sirve que voy gastando un poquito las. Las piezas de bicicleta. Que tengo bastantillas por ahí. Y sirve que termino de explorar estas zonas de acá. Porque creo que también me dejé muchas cosas por acá en Omsk. No me las voy a poder llevar. Lógicamente. Pero. Pues ya voy viendo que me llevo y que no. ¿Verdad? Porque por ejemplo. Mira. Aquí tengo un pequeño campamentito. Que me dejé por aquí. Porque. Se me acabó. Creo que la gasolina y todo eso. Y no me pude llevar algunas cosas. Bueno. Aquí no tiene nada realmente. Aquí no tiene nada. De este lado. Ok. La escuela es así. Me interesa. Pero. De momento. La vamos a dejar de lado. Vamos hacia aquí. A Omsk. Y vamos al campamentito. Este de supervivientes. A dejarle las gallinas. Que nos acabamos de robar. No roben chicos. Eso no se hace. Ok. Vamos aquí. Se me va a hacer de noche. Vamos a tratar también de explorar aquí las zonas. No. Creo que no las he explorado todas las ciudades. Peligro. Lobito. Radioactivo. Pues hay que matarlos para conseguir comida para el lobo. Porque el lobo ya no tiene comida. Así que hay que tratar de alimentarlo. Necesito alimentar a mi hijo. A mi pequeño lobo. Y con dos lobos estará más que perfecto. De hecho. Va a ser muy exagerado realmente. Matarlos. A los lobos. O sea. Nada más necesito uno realmente. Para. Para alimentar a mi cachorro. A mi lobo. A ver. Pues ya te mueres. Sí. Ok. Experiencia para nosotros. Poquita. Pero experiencia. A final de cuentas. Vamos aquí rápido. Ahí está. Let's go. Vamos a entrar nuevamente. Vamos a ver a Nikita. Que es de las gallinas. Las tienes. Sí. Procura no comer demasiado. Tu punto en. Eh. Tu punto en boca. Y dame las gallinas. Tu punto en boca. Creo que eso está mal traducido. No sé. A ver. Vamos a ver a Nikita. A ver qué nos dice. Nada. Nikita ya no nos tiene que decir nada. Ni aquí tampoco. Ok. Terminamos con las misiones secundarias en Omsk. Me parece que sí. Creo que sí. Así que. Pues bueno. Terminamos con las misiones secundarias de Omsk. Ahí la llevamos más o menos. No tenemos ancha. Maldita sea. Eh. Vamos a tratar de comer algo súper rápido. Bebemos algo súper rápido. Y vamos a. Eh. Explorar por aquí las zonas. No mira. Principalmente. Lo que sería. Qué ciudades me faltan. Creo que estas de acá. Vamos a explorar estas ciudades de acá. De este lado. No. No. Bienvenidos a un nuevo video de DayR Survival. Bienvenidos a un nuevo episodio de una nueva serie. No. Que a ver. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? A ver. Por Dios. Concéntrate. No sé qué me pasa el día de hoy. No sé qué me pasa el día de hoy. No sé qué me pasa el día de hoy. Gracias.